Durante el 75 Congreso Nacional de Ande, la Comisión Especial del Movimiento Pedagógico expuso las experiencias significativas de docentes de todo el país. Estos proyectos han demostrado ser un cambio positivo en las y los alumnos. Nosotros consideramos que con estas propuestas nos damos cuenta cómo las educadoras y los eduqueros en Costa Rica pueden romper con esas estructuras que yo comentaba ahora y cómo el movimiento pedagógico pretende lograr eso. Nosotros consideramos y lo vemos en esta manta que dice aquí, por hacer más político lo pedagógico y más pedagógica lo político, creemos que lo estamos logrando. La integración de la familia en el proceso educativo. La integración de los padres de familia en el aula es un tema que no es ajeno y es hasta complicado para muchos docentes. Sin embargo, en una escuela en San Isidro de Heredia, padres, madres y hasta abuelitos impartieron talleres a las y los estudiantes. Esto concluyó en ser una innovación exitosa para docentes, estudiantado y toda la comunidad. El Camilo Post. La preocupación por la falta de lectura y escritura, además de la influencia que tienen las redes sociales en la redacción del estudiantado, fue la preocupación que resultó en un periódico escolar, donde las y los estudiantes son los que aportan el contenido y al mismo tiempo aprenden, pero sobre todo se motivan. Bueno, la idea de implementar este periódico fue producto de un pensamiento que tuve en casa, en donde se estaban perdiendo lo que es la esencia de la escritura, los medios de comunicación, llamémoslo la prensa inclusive, las redes sociales han ayudado a que los chicos y las personas se hayan perdiendo esa idea fundamental de lo que es la comunicación escrita. Y durante varios días estuve con la idea de crear algo diferente en la escuela, algo que los chicos pusieran en práctica lo que es de manera voluntaria la escritura y se me ocurrió la idea de hacer el periódico escolar. El proceso de lectura en forma multisensorial. Enseñar a leer utilizando todos los sentidos es parte del proceso de lectoescritura multisensorial que trabajó Marian Luna. En este proceso se utilizan plasticinas, pizarras de arena, cartulinas y otros materiales. Un mariposario como aula abierta. Los conocidos y hasta mal llamados gusanos fueron el preámbulo de un gran proyecto sobre un mariposario como aula abierta. Esta innovación capturó el interés del estudiantado y las y los llevó a aprender en medio del entorno. La idea es una idea totalmente pedagógica. El proceso de la metamorfosis de la mariposa es un proceso que es significativo. Desde que la mariposa adulta pone huevo en su planta hospedera, nace la oruga, la oruga oclosiona, come su primer alimento, es la cascarita de huevo. Y empieza un proceso de metamorfosis donde la oruga va haciendo sus cambios hasta la pupa. Y de ahí los niños van adquiriendo conocimientos desde el aula y experimentándolos y comprobando, como le dije antes, las hipótesis en el mariposario, en la parte que es el jardín del mariposario. Importante soy yo. Con el tema importante soy yo, la directora de la escuela, William Brenes Fonseca, expuso un proyecto donde se integra a los padres de familia en la planeación y disfrute de las actividades escolares. Esto con el fin de mejorar la convivencia entre los docentes, la comunidad y por supuesto los padres de familia. Juego de sílabas como aprendizaje significativo en el aula. A través del juego, la docente Aura Solano incentiva el aprendizaje de la lectura del primer ciclo. Presentando a las y los alumnos tarjetas con dibujos y palabras para que ellos mismos dividan y puedan contar las sílabas de las palabras. Juguemos con fracciones. El reto de enseñar a una estudiante con adecuación curricular llevó a la docente Cinia Rojas a idear un juego con tapas, cartulinas y galones de desinfectante para poder enseñar fracciones. Su ideal es poder tocar, armar y descomponer los números con materiales reciclables. El género en la mediación pedagógica, de color injusto. Las letras de las canciones del grupo costarricense Claro Oscuro fueron la herramienta utilizada por la docente Cindy Morales para elaborar materiales alusivos a la reflexión sobre los derechos de las mujeres en la sociedad. El género en la mediación pedagógica, de color injusto.